Por eso nosotros creemos que debe haber una amnistía general para todos los perseguidos políticos y no solamente para estos dos expresidentes. Y en estos dos expresidentes claramente se ve que no hay delito hecho, no hay un hecho, no hay un delito. Por tanto, no puede haber amnistía, no puede haber perdón porque no existe el delito. Sobre todo con propiedad puedo hablar en el caso del expresidente Quiroga porque compongo el equipo jurídico. Y todos estos años que hemos hecho la defensa no hay en ningún momento un delito que puedan probar. Más bien nosotros hemos puesto como testigo en este juicio injusto y político, como testigo al presidente Evo Morales, que él ha ido a inaugurar el posto de Incahuasi.